¿Qué tal? El saludo del pastor Eduardo Yonardo, contento y feliz de retornar otra vez a las redes sociales. Siempre estamos activos posteando algunas fotos, videos, pero tenía... ...mucho tiempo que no veníamos live y de ahora para adelante aquí empieza un programa histórico que se llama el antidepresivo, antidepresivo. Es un programa muy bueno, muy divertido. Vamos a hablar un poquito sobre diferentes personas que van a estar con nosotros en esta nueva temporada del programa El Antidepresivo. Un programa que llegó para quedarse. El Señor lo puso en nuestro corazón y vamos a caminar de la mano con personas que van a... Voy a utilizar esta palabra, redescubrir un poquito, a saber un poco lo grande que ellos son por dentro. Para que no te pongas en esa situación de melancólica, tristeza profunda, falta de identidad, autoestima baja. Muchas veces la persona no entiende realmente lo importante que es para Dios. Y vamos a hablar de todo esto, los planes que tengo, las entrevistas futuras que vamos a tener aquí en El Antidepresivo, que se va a transmitir a través de este canal live, pero se va a retransmitir por otras redes sociales. Entrar, queríamos nosotros entrar a los corazones de la gente, no solamente orar por ellos, sino entregarle palabra, hablar de situaciones. Antes de ayer hablaba con Felipe Polanco Boruga, que me dijo que quiere estar en este espacio para él explicarle a ustedes cuando él pasó por una depresión fuerte de alcoholismo y cómo tocó fondo y cómo el Señor lo sacó de allí airoso para que hoy él pueda tener una familia tan linda. Quiero que sepan que vamos a tocar dos puntos importantes, que va a ser un programa variado. Queremos hablar, queremos conocer la gente un poquito más. Queremos conocer los artistas, queremos conocer los adoradores, los profetas, los predicadores, los evangelistas. Pero conocer esa parte humana, conocer esa parte humana y conocer los momentos por la cual pasaron por depresión. En la Biblia hay mucha gente que se deprimieron y vamos a ver cómo salieron de allí. Algunas, por ejemplo, como Elía, cuando se metió a la cueva, salió por una palabra profética, una palabra de Dios que dijo come y bebe porque el largo camino te resta. Le dijo vete allá donde la viuda de Zareta de Sidón que yo he preparado una una viuda para para sustentarte. O sea, hay palabras que vienen y que sustentan tu alma y que te sacan de esa melón, de esa melancolía, esa tristeza profunda. Hay muchas personas pasando por depresión en el mundo. Es impresionante cómo esta arma mortal está acabando con relaciones de muchísimos años. Cómo esta depresión, esta enfermedad, este espíritu está acabando con personas que prácticamente tenían sueños y hoy en día están en la calle. Hoy en día están arrinconados en habitaciones sin salir, sin ducharse, sin bañarse. Hace personas que han cambiado su temperamento, personas que han cambiado su forma de actuar. Y qué le pasó a fulana que que cambió tanto? Bueno, ha entrado en un estado depresivo y no ha salido de allí. Yo no soy ningún psicólogo ni psiquiatra, pero sí soy pastor. He estudiado la Biblia por muchos años y también he recibido en mi oficina mucha gente depresiva. Entonces esa experiencia me da la oportunidad a mí de poderle hablar del caso, poderle hablar de todas esas cosas que se levantan, que realmente hay gente que está peleando batallas internas, batallas internas muy fuertes. Día más de las personas ahora mismo aislada, muchas personas dentro de una de un mundo llamado depresión. En este mundo, las políticas internas de este mundo son negras, están con neblina, no se ven muy bien. En este mundo de depresión, cada vez que se levanta la persona no ve una oportunidad, sino que va un proceso de un día más de voy a enfrentar otra vez lo mismo, voy a enfrentarme otra vez a la misma persona y no quiero. Entonces el diablo que el señor lo reprende, engaña a mucha gente depresiva. Ayer recibí una llamada por WhatsApp donde donde esta hermana me decía, pastor, yo sé lo que es estar en depresión, tener a Cristo en el corazón, estar dentro del evangelio, estar depresiva y querer casi quitarme la vida. Vamos a hablar con esta mujer también que pronto estará con nosotros en este programa poderoso de el antidepresivo. Vamos a tener personas importantes, interesantes que ustedes conocen del medio y que ustedes se preguntarán. Y de verdad esa persona pasó por depresión. Hermano, yo creo que ese es un flagelo que hay en el mundo y que todo el mundo tiene que pasar por ello. Sea un hombre de Dios, sea una mujer de Dios o no lo sea. Hay que pasar por ese tiempo, dice José Luis Brioso, muy buen tema. Hay personas pasando por por depresión y ansiedad y muchas veces no muestran, no muestran señales y las personas a su alrededor desconocen las señales. Muy importante, hay personas que están en depresión y no saben que están depresivas. Vamos a dar señales aquí de cuándo usted está pasando por esta depresión, cuáles son los síntomas por la cual usted pasa a la hora de estar depresivo. Y esto es importante. Vamos a hablar de todas esas cosas, pero no quiero que quiero que también vea el programa como como tendremos momentos jocosos, momentos de chiste, de risa. Porque yo quiero también que en el antidepresivo se le traiga alegría y gana de vivir a la gente capaz podemos hacer una un monólogo de una persona que entra a la depresión, pero como sale de la depresión capaz lo podemos hacer en los próximos programas. Estos programas van a ser transmitidos por por Facebook Live, pero también se van a retransmitir por YouTube, por Instagram. También vamos a poner algunos pedacitos, porque lo que queremos es que usted envíe suerte esto por todos los lados, porque ha llegado la hora de combatir en contra de este esta neblina negra llamada depresión. Amén llamada depresión. Es importante que tú entiendas el valor que tiene tu vida, no te lo da la circunstancia, no te lo da el trabajo, no te lo da la gente. El hecho de que la gente te quiera o no te quiera, eso no puede quitarte tu valor, eso no puede quitarte lo que tú eres y lo que tú representas. Tú eres una pieza clave en este mundo, en esta tierra, en este planeta tierra, y tú debes darte cuenta que fue Dios que te puso aquí en este planeta y que el rompecabezas de Dios no estará completo si tú no haces y cumple tu función. Tú cumplirás tu función y cumpliendo tu función, entonces va a suceder algo maravilloso en ti y es que te va a sentir pleno, te va a sentir plena. Cuando tú comienzas en la función de Dios, el diseño de Dios, tú comienzas a sentirte pleno y a sentirte plena y esos grandes vacíos que se producen dentro de tu corazón comienzan a desaparecer porque tú no tienes tiempo para pensar en el que te quiere o el que no te quiere. El que te abrazó o el que no te abrazó, el que te dijo palabras bonitas o el que te o el que te dijo palabras groseras. Tú no tienes, tú vas a separar el tú vas a separar una cosa de la otra y tú vas a caminar en la vida, como dice la Biblia, con tu cabeza erguida, con tu cabeza levantada. Y tú mirarás tu redentor y tú cuando llegues a una relación, tú pagarás el precio de la relación, pero siempre buscando que te honren a Dios y que te honren a ti y que tú sepas que tu valor no te lo de un hombre ni tu valor te lo de una mujer a los hombres. El valor tuyo te lo da Dios. Así que vamos a hablar un poquito de todas estas cosas. Yo quiero que usted le dé a compartir a esta transmisión del antidepresivo y vamos a hablar de personas que no salieron a trabajar. Ay, me quedé cansado en la casa. No te quedaste cansado, te quedaste depresivo en la casa. Te diste cuenta en la tarde y dijiste por qué no me fui a trabajar? No te fuiste a trabajar porque sentiste una melancolía, una tristeza bien profunda y realmente pues decidiste quedarte en casa sabiendo tú que necesitaba el trabajo y que necesitaba salir ese día a trabajar en el antidepresivo. Vamos a descubrir esos puntos débiles que te van a hacer fuerte cuando lo conozca, porque yo quiero decir a los que están ahí en esta sintonía que tu debilidad. Dios no la utiliza para avergonzarte. Dios no utiliza tu debilidades para señalarte ni para decirte. Ay, qué fracasado, qué fracasada, qué débil. No, Dios utiliza esas debilidades para mostrarte que eres humano, que eres un hijo de Dios redimido por la sangre de Cristo y que tú necesitas entender que en tu debilidad es que Dios se hace fuerte. Dios se hace fuerte en tu debilidad de Dios comienza a levantarte y a mostrarle al mundo lo fuerte que tú eres en Dios. Por eso Pablo decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta dinámica de este programa es una dinámica motivadora. Sí, hablaremos de la depresión, pero no simplemente siempre vamos a hablar de lo depresivo. Vamos a hablar de esa esa gran persona que tú llevas por dentro. Dios quiere que tú vuelvas a reír como antes. Dios quiere que tú entiendas que van a llegar el momento que vas a fallar, que vas a fracasar, que te vas a caer, pero esos momentos no determinan lo que tú eres en Dios. Y que tú eres una persona muy importante, una persona clave para lo que Dios va a hacer en este tiempo. Mire, yo voy a empezar por mí. Voy a empezar por mí. Yo yo me sentía muy depresivo a la edad de yo fui un niño depresivo, ocho, nueve años. Quizás la gente que me conoce en ese tiempo día. Bueno, pero lo que me cuentan a mí que el pastor era muy imperativo cuando pequeño. Ustedes pueden contar eso, pero yo fui depresivo porque mi padre, por ejemplo, mi papá, cuando tomó una yola para Puerto Rico, cuando apenas yo tenía meses de nacido. De manera que yo los primeros años no conté con el abrazo de un padre, tampoco conté con la crianza de un padre en mis primeros años. Casi la mayoría de veces en la escuela los muchachos iban con sus padres. A mí no me tocaba eso y a mí me daba depresión por eso. Fui un niño depresivo por eso. Fui un niño muy melancólico por eso. Y hasta que yo no descubrí el propósito de Dios, fue un poquito difícil yo poder entender que yo estaba en esta tierra por un propósito y que yo tenía mucho por qué vivir y por qué gozarme y que yo tenía mucho por qué luchar, porque Dios estaba. Dios me había elegido con un plan y con un propósito. Pero antes de yo entender eso, mi vida era muy depresiva, muy depresiva. Cuando vine a este país, me tocó trabajar a la edad de 12 años. Fue muy difícil para mí a la edad de 16 años estar en un en una habitación, en un cuarto viviendo solo. Me recuerdo una vez que la persona que yo rentaba la habitación consumía droga y cerró la puerta con 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 el candado por dentro. Lo hizo quizá en un en un arrebato de eso, de de su droga. Me tocó dormir literalmente en un en un pasillo de un de un housing en un apartamento, o sea, no adentro, sino afuera. Y el otro día cuando yo me cuando yo me desperté, yo lloraba, pero no era lloraba, no lloraba de la incomodidad, lloraba de la impotencia, porque me sentía una persona fracasada. Me sentía que que no tenía oportunidad en la vida, quizá de echar para adelante, porque no tenía y no era que no tenía familia. Había decidido yo alejarme de la familia por cuestiones también de depresiva, que muchas veces la gente pues no entiende esas cosas. Y yo me recuerdo, hermano, que yo iba a la escuela y yo quería estudiar, yo quería estudiar. Dios lo sabe que siempre me gustaban los estudios, pero era imposible porque yo entraba a las cuatro de la tarde a un trabajo y salía a las once de la noche. Cuando llegaba a ese cuarto, llegaba a la una de la mañana, doy pico, me acostaba doy pico a la mañana y para levantarme en la mañana. Eso era una trifulca, hermano. Esto era impresionante. Yo poder levantarme en la mañana y poder ir a la escuela. Y yo me recuerdo que esas cosas me marcaron y me permitieron pasar por muchos momentos depresivos. La depresión le llega al alto, al bajito, al bonito y al feo, al que al blanco, al negro, al americano, al dominicano, al hispano, al inglés. A todo el mundo le llegue esos momentos. Yo creo que la depresión es parte del ADN del ser humano. Déjeme explicarle por qué. Le voy a explicar por qué. Nuestro ADN está lleno de humanidad, está lleno de humanidad y voy a explicar un poquito eso. Pero antes de quiero saludar a algunas personas que están aquí en sintonía. Yo sé que esto va a ser una una bendición grande cada vez que estemos nosotros aquí, porque Dios me mostró que este programa sacará a mucha gente de la depresión. Mucha gente va a encontrar su identidad, su propósito. El señor va a hacer cosas maravillosas. Gente van a venir a nuestra iglesia, a nuestra a nuestro templo a testificarnos de cómo salieron de esa depresión, cómo el señor lo sacó de ese hoyo. David lo llamó de la desesperación, lo llamó David en el momento depresivo. Lo llamó el hoyo de la desesperación y hay mucha gente en ese hoyo y vamos a hablar de eso. Hay gente que están en hoyo depresivo, depresivo y hay gente que están en cueva depresiva. Vamos a hablar de los hoyos depresivos y de las cuevas depresivas. Y hay gente que están ahora mismo que prácticamente se ven como que lo han alcanzado. Han alcanzado sus metas, tienen buenos carros, tienen casa, tienen negocios, tienen de todo y aún tienen todas esas cosas. Le da depresión y vamos a hablar un poquito por qué esas cosas. Pero antes de déjeme seguir saludando personas que están ahora mismo. Nosotros tenemos muy buenas personas. Dele a compartir por todos los lados, por WhatsApp, por Facebook. Mándenle el link, mándenselo porque vamos a hablar cosas profundas acerca de todo esto. Miguel Liana y Leonardo se escuchan muy bien. Dice Sara del Rosario. Te bendigo, Sara. Sue un abrazo para ti. Sue Alicia Pacheco Martínez. Boricua, la Bori en Instagram. Queren Calero, bendiciones, pastor. Te bendigo, Queren. Gracias por estar ahí en sintonía. Isabel dice, pastor, hay una pausa. Ahorita abrir una pausa porque Efraín estaba haciendo algo ahí. Juan Luis Leonardo. Ese debe ser el primo mío. Tiene que ser Leonardo, el primo mío. César, te bendigo. Y todos los que están ahí, Margarita. Muy buen programa, pastor, que tengo la seguridad que va a ser de bendición. Hay mucha gente que están ahí, Rafael, el evangelista Rafael Medina, Rafael, Ana Abreu, Margarita, Escalde. Wow. Hay mucha gente conectada. Queremos bendecirlo por eso. Rosa Peña dice al rico, al pobre, a todo el mundo. Le da, le da la depresión. Así es. Escalde no sabía esa historia del pastor. Ahora lo quiero más. Gracias, Escalde. Yo también te amo. Déjame ver, Elisa Esquena, pastor. Usted es un guerrero. Dios te bendiga, Elisa. Miren, entonces vamos a analizar un poquito esto. La mamá de Salomón cometió ese pecado con ella y Natán, el profeta, lo confronta y David se siente inmundo y se siente sucio. David apela a la misericordia de Dios, pero aún así David entiende que ha pecado y que ha fallado. Yo quiero decirte que un verdadero arrepentimiento delante de Dios puede meterte en una, en una, en una depresión profunda. Pastor, porque si hay arrepentimiento, se supone que hay cambios, si hay cambios, hay redención. ¿Por qué un verdadero arrepentimiento? Sí, porque el verdadero arrepentimiento exige que tú te sientas miserable de lo que tú hiciste. Y si tú no sabes trabajar esa parte, tú entres en una depresión. Entonces es muy importante que cuando tú vayas a arrepentirte, tú no te condenes. Lo que tú estás haciendo es un arrepentimiento, no es un remordimiento. Porque si tú el arrepentimiento lo lleva a un remordimiento, entonces te va a pasar lo que le pasó a Judas. Judas, en vez de arrepentirse genuinamente de lo que tuvo, fue un remordimiento de lo que hizo y terminó ahorcándose. Y eso es lo que pasa con muchas personas a la hora que le da depresión, que tienen remordimiento. ¿Por qué lo, por qué lo hice? ¿Por qué yo soy así? Yo fui que destruí el hogar, yo fui que destruí mi familia, yo fui que destruí esa casa, yo fui que, yo fui, yo fui. No puede ser tan dura contigo mismo, no puede ser tan duro contigo mismo, no puede empujarte tanto hacia el despeñadero cuando Cristo te está redimiendo, cuando Cristo te está rescatando, cuando Cristo quiere que tú sepas, que tú sepas que él tomó tus pecados y lo puso en su espalda. ¿Para qué lo puso en su espalda? Para que tú entendieras que él está tomando la culpa tuya, para que esa culpa no acabe con tu vida. Entonces es importante que tú no estés en un hoyo depresivo. La gente cuando está en el hoyo depresivo es cuando la gente no logra perdonarse a sí mismo. Es cuando la gente, la gente muchas veces, la gente te perdonaron y tú no logras perdonarte. Pero tú necesitas perdonarte. Tú necesitas entender que aunque fue culpa tuya, ya eso pasó. Ya la gente te perdonó eso. Entonces tú no puedes estar en depresión por cosas que ya pasaron. Hay gente que están depresivos por su pasado ahora mismo. Dele a compartir al programa, por favor. Lo voy a repetir. Hay gente que están depresivos por su pasado, por cosas que pasaron hace 15 años, que pasaron hace 10 años, que pasaron hace 5 o 20 años. Tú no puedes estar depresivo por eso. No fue tu culpa. Y si hubiese sido tu culpa, ya Dios te perdonó. Ya es una nueva etapa de tu vida. ¿Entiendes? Pastor, yo antes soñaba mucho. Bueno, el Señor quiere que tú sueñes de nuevo ahora. Pero yo quiero soñar lo que soñaba antes. No, no sueño lo que soñaba antes. Dios hace nuevas todas las cosas. Y Dios te dará nuevos sueños. Amén. También Aníbal Oskar dice te pone vulnerable y a veces esa depresión te lleva a pensar que aún no has sido perdonado. Y la depresión se extiende. Muy importante. Muy importante. Tú tienes que entender. No se puede extender más esa depresión, porque esa depresión es un cáncer que puede entrar en metástasis, que puede entrar en un cáncer ya de última instancia, como decimos nosotros, y te puede matar, te puede aniquilar ese cáncer. Entonces es muy importante que tú entiendas el valor que tú tienes. En este programa vamos a hablar mucho del valor que tú tienes, de los diseños divinos que Dios tuvo contigo, que Dios tiene contigo, de cómo el Señor engendró en su vientre, en los sueños de Dios fuiste, fuiste formado. Y cómo el Señor creó una escultura, algo lindo, bello como tú y como yo, porque no me voy a salir de ahí. Y cómo nos puso en esta tierra para hacer grandes cosas, para hacer cosas maravillosas. Hay gente que ha recibido un consejo tuyo que hoy tienen vida por eso. Hay gente que ha recuperado su familia porque tú se ha chocado contigo. Hay gente que ha vuelto a soñar por tu causa. Hay gente que volvió otra vez a vivir, a sonreír de nuevo porque tú, porque se encontró contigo. Entonces, Isabel Jiménez dice, no, no dé lugar al demonio. Mi padre celestial, muy importante. Entonces, mira, mira lo que te digo, sube que está ahí. Si tú tomas el pasado, lo traes a tu presente. Tu pasado. Que te causó mucha depresión. ¿Por qué tú lo quieres traer al presente? Si te causó depresión. No, como dije yo en la prédica del domingo, hay personas preguntando por el pasado, preguntando por las cosas viejas que te hicieron daño. Ya no pregunte por esas cosas. Cierre ese capítulo de esa página y abre otro nuevo. Porque grandes cosas se van a escribir de ti que no tienen que ver con el pasado. Tienen que ver con un presente glorioso que Dios tiene para ti. Estoy hablando con personas bellas, hermosas. Quizás este programa se va a ver mucho motivador, pero sí será motivador. Porque hay muchas cosas de motivadoras allá afuera. Hay muchas cosas que te quieren quitar el sueño allá afuera. Hay muchas cosas que quieren confrontarte y decirte tú no puedes, tú no lo vas a lograr. Muchachas, muchachos, tú no tienes la capacidad, tú no tienes la fuerza. Pero yo aquí vengo a decirte que Dios, Dios y tú hacen la diferencia. Dios y tú, ¿quién podrá contra ustedes? Por un camino vendrán contra ti, por siete tendrán que salir. Aleluya, se levantarán como ríos. Dios y tú levantarán bandera, proclamarán y hablarán testimonio de los grandes que ha sido Dios contigo. Amén. Los mejores capítulos de tu vida se van a escribir en este nuevo tiempo. No un tiempo de depresión, un tiempo de alegría, un tiempo de gozo, un tiempo poderoso en la presencia del Señor. Guau, hay gente bonita aquí que están comentando. Rafael me dice, compartan la transmisión para que podamos alcanzar a muchos y podamos edificar a muchas personas. Es importante, es importante que usted entienda que la depresión de David en el hoyo es una depresión no solamente de culpabilidad. Es una depresión de de estoy aquí y nadie está conmigo. Esa también es parte de la depresión de la cueva. David dijo, Señor, solo yo he quedado. No, 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 espérate. No solamente tú has quedado. Hay miles y miles de personas que están creyendo en el mismo Dios que tú le estás creyendo. Hay miles y miles de personas que se están levantando ahora mismo y están diciendo ya no voy a llorar más, ya no me voy a quejar más, ya no voy a estar en esta melancolía eterna. Se acabó el sufrimiento, agarran el cloro, la cubeta, el suave o el mapo, como le llaman aquí, la barrendera o la escoba. Comienzan a lavar paredes, comienzan a lavar baño, comienzan a retirar todo lo viejo de la casa y comienzan a limpiar su casa, comienzan a sacar a sacar del clóset ropas melancólicas, ropa que te recuerdan desgracia, que te recuerdan pecado y comienzan una nueva etapa en su vida. ¿Estaré yo hablando con personas así hoy? Yo creo que sí. Yo creo que sí estoy hablando con personas que empiezan un nuevo tiempo en su vida. Areli Bonilla dice cuando se busca Dios de corazón, se siente un gozo y el corazón muy lindo. Así es. Esto es muy importante hoy. Dele a compartir la transmisión por todos los lados porque necesitamos llegar a muchas personas. Esa depresión hace que usted vea que no hay posibilidades con usted. Esa depresión te hace impotente, te neutraliza, te paraliza. Te da un miedo dentro de ti. Hay una incertidumbre que ni te deja dormir. Tú no puedes conciliar el sueño porque tú tienes una incertidumbre. Tú tienes lo que se llama una, ¿cómo se llama? Un miedo por dentro. Te está paralizando. Pero déjame decirte algo. Cuando David entendió que Dios había dado una palabra y que esa palabra fue clara a través del profeta Natán, David ayunó para que Dios no se llevara a su hijo, el que estuvo, el primero que estuvo con Bexabé. Pero dice que se encerró, que se puso ceniza sobre su cabeza, que doblegó su alma. Me imagino que David estaba bien triste también. Dice que una vez terminado esos días de ayuno, vinieron y tocaron la puerta y le dijeron el niño ha muerto. Y dice que David pidió comida, pidió una toalla y pidió que le prepararan una ducha. Y dice que el mismo día comió David. ¿Por qué razón? Porque tú no puedes seguir llorando por cosas que ya murieron, cosas que ya no existen. Deja de estar, deja de estar con esas cuestiones y que llorando, llorando por una persona que te quiso. Pero oye, oye bien, te quiso, ya no te quiere. Pero si no te quiere, él se lo pierde. Él se está perdiendo de una persona fenomenal, una persona que ama, una persona que le quiso entregar su vida, su historia, sus años. Y esa persona dice que no te quiere. Allá él, pero no te deprima por eso, porque ya eso murió. Cuando David entendió que el niño había muerto, dijo retórneme todas mis cosas que yo voy a seguir mi vida. Y el señor te dice sigue tu vida. Levántate otra vez. Gente en depresión. Juan Luis Leonardo dice la depresión es como un cáncer en la vida del ser humano. Poco a poco va destruyendo por dentro. Oye bien, así mismo es. Es un cáncer que va destruyendo por dentro. Y no vamos a permitir que una joya como tú, que una reina como tú, que un rey como tú, que una persona tan especial como tú y como yo. Bueno, me voy a quitar como yo, porque yo soy especial. Yo me siento especial. Yo me siento una persona útil. Yo siento que tengo propósito. Aleluya. Desde que estoy triste me levanto y digo, ¿por qué tú estás triste? Me miro en un espejo. Si Dios tiene propósito enorme contigo y te entrega personas, gente, naciones. Y llegamos a los lugares a bendecir. Es algo maravilloso. Habrá unas 300 razones para que llore. Habrá un millón para que ría. Habrán 500 razones para que te sientas en depresión. Habrán 20 millones para que no entres en esa depresión. Te digo alguna de ella. Te voy a dar algunas razones por la cual tú deberías no entrar en depresión. Y si estás en ella, salir de ella hoy. Número uno, Dios te ama tal y como tú eres. Dios te ama tal y como eres. A Dios le gusta tu forma. A Dios no le gusta la práctica de pecado, pero a Dios le gusta la forma tuya. Dios te ama. Dios quiere que tú sepas que Él te ama. Te quieren entender la segunda razón. La segunda razón es que tú eres parte de un plan mayor que tú mismo. Tú eres parte de una familia profética, de un plan que va a la eternidad, que va más allá del propósito. Hay mil y una razones por las cuales tú no deberías entrar en depresión y salir de ella. Mira, te voy a decir algunas razones. Por lo cual la gente entra en depresión. Cuando el diablo le dice tú no sirve. El diablo le dice tú no sirve. Pero ven acá, no te dejes engañar. Porque cuántas veces no te dijeron a tu niñez que tú no servías. Y a mí me dijeron que yo no servía. El enemigo hablándonos. Mira, no me importa que tú me digas que yo no sirvo. Tú crees que no sirve, pues te voy a decir algo. Que no sirve. Dios para avergonzar a los que se creen que sirven. A esas personas fue que Dios eligió para grandes cosas. Personas de los más viles y los menopreciados. Escogió Dios. Para avergonzar a muchos que se creen sabios, que tienen las cosas controladas. ¿Habrá alguien aquí que entienda que tenemos mínimo una razón por estar en depresión? De la presencia de Dios. Yo sé que yo no estoy predicando, pero no estoy dando palabras. Porque estoy haciendo hoy un monólogo, como quien dice. Porque no tengo a nadie entrevistándolo acá. Pero estoy compartiendo con gente linda. Santa Ortiz, mejor conocida como El Bahí, dice. La depresión a veces no nos hace sentir que no somos importantes. ¡Claro! La mayoría de las veces, Santa. La mayoría de las veces te resta importancia. La mayoría de las veces cree, te hace sentir en un abandono, con una autoestima en el piso. Creyendo ser menospreciada. Te sientes menospreciada por todo el mundo. Pero eso es una mentira del diablo. Eso es un espíritu mentiroso que crea una atmósfera incierta en tu vida. Pero que hoy lo vamos a sacar. Este programa está para retirar eso. Porque cuando tú te vayas a acostar ahorita, te vas a acordar de esta palabra. Tú eres importante para Dios. Tú eres muy importante para Dios. Y el diablo lo sabe. El amigo lo sabe. Que tú eres importante para Dios. Tengo mucha gente conectada. Gracias. Margarita Castillo, mi hija, dice. Aleluya. Así es, pastor. Amén. Hay mucha gente que si tú quieres que alguien. Yo quiero preguntarle algo a la audiencia. ¿Quién tú quieres que te diga a ti que tú eres importante? Dios o los hombres? Si te interesa. Para Dios tú eres muy importante. Para Dios tú eres muy importante. Aleluya. Entonces es muy importante que tú entiendas. Que tengo aquí el camarógrafo. Parece que no quiere dejar sin. Ponlo directamente como estaba. Pues sí, entonces es muy importante que tú entiendas eso. Que tú eres importante para Dios. Que no hay nada en este mundo que te va a quitar esa importancia que tú tienes con Dios. El diablo te quiere decir que no. Pero Dios te dice que sí. Miren. La depresión de David. La depresión de Elías. Son similares. Son dos hombres de Dios. Son utilizados por Dios. Uno cerró los cielos. El otro tiene el corazón conforme a de Dios. Pero los dos entran en depresión. Uno. Es sacado de la depresión cuando deja que los muertos. Los que están muertos se vayan y comienzan a recobrar su vida. El otro escucha la voz de Dios. Y le dice. Tú no eres el único que me adora. Yo tengo siete mil rodillas que no se han doblado ante los altales de bares. Así que tú no eres el único. Deja de estar creyendo que tú eres el único, que tú estás solo y que todo el mundo te ha dejado. Porque la depresión trae una parte en tu vida como que tú estás solo y como que todo el mundo te ha desamparado. Y eso es una mentira diabólico. Tú tienes mucha gente que están contigo. Lo voy a repetir de nuevo. Tú tienes mucha gente que están contigo, que están a tu lado. Tú tienes mucha gente que tú le importas. Tú tienes mucha gente que duele por ti. Tú tienes mucha gente que ora por ti. Tú tienes muchas personas que todos los días hablan de ti. No hablan mal. Hablan bien de ti. Hablan bien. Están preocupadas por ti. Entonces deja de estar diciendo que tú estás sola y que tú estás solo. Porque eso es una mentira del diablo. Dice Diana, la depresión es un demonio que quiere desfocarte de lo maravilloso que dio en ti y en mí. Y quiere sacarte del propósito de Dios en tu vida. Qué lindo. Qué bueno darle participación. Este programa va a ser así. Vamos a dar palabras de Dios. Vamos a tener entrevistas todos. Pero yo no voy a dejar de compartir lo que ustedes me están enviando a través de las redes sociales. Dice Margarita, eso es para que entendamos que aún nosotros los que servimos al Señor podemos caer en depresión. Claro, Elías era un hombre que por la palabra de Elías se cerraba los cielos. Sin embargo, estuvo en depresión. Llega un momento en la vida ministerial, en el cristianismo, que usted va a la congregación, usted va a la iglesia. Y el diablo te dice, ¿y para qué tú vas a la congregación? Y ahí viene y cuando tú le abres esa puerta, entra la depresión porque entra el desánimo. La depresión es una mezcla de desánimo, es una mezcla de autoestima baja, es una mezcla del yo no puedo, es una mezcla de miedo, es una mezcla de incertidumbre. Entonces, todas esas cosas son parte de la depresión. Entonces, el enemigo te dice, ¿y para qué tú estás yendo ahí a Arna, Brutus? ¿Y qué tú estás logrando con eso? Cuando el diablo logró meter esa semilla diabólica en tu corazón, una semilla, es una, es una, ¿cómo se llama? Es una, ahora mismo no tengo la palabra, no es una semilla, es una duda. Cuando el diablo te mete esa duda en tu corazón, inmediatamente tú comienzas a entrar en una depresión dentro del cristianismo, dentro del cristianismo, tú comienzas a entrarte en una depresión. No queremos eso, no queremos eso, queremos que tú sepas que tienes que comer y beber porque largo camino te resta, largo camino te resta. Ahora es que viene lo lindo para tu vida, ahora es que viene lo poderoso para tu vida, ahora es que vienen las cosas preciosas para tu vida. Ahora, hay una viuda que Dios ha preparado para sustentarte en un tiempo de crisis, hay una palabra profética que ha venido para sustentarte en tiempo de crisis y el Señor te dice, ahora es que viene lo bueno, ahora es que te voy a usar. Ahora es que te voy a levantar, a ver si alguien está recibiendo eso, necesito emoji, necesito carita, necesito que me mande estrella, lo que usted quiera, pero haga algo ahí, porque ahora es que viene lo bueno. Si ha tratado de tener tu familia unida, no ha podido, pero no importa, el Señor te dice, esto es un nuevo tiempo donde yo puedo entregarte cosas nuevas, cosas nuevas. Este año 2023 declaramos cosas nuevas para tu vida, declaramos una bendición nueva para tu vida, declaramos que el Señor te lleva a nuevos niveles espirituales para tu vida. Alguien que lo reciba, por favor. Los mejores tiempos de tu vida todavía tú no lo has vivido todavía. Escucha, como dice, escucha, todavía tú no has vivido los mejores tiempos. Todavía los mejores tiempos con Dios tú no lo has vivido. Ahora es que falta, ahora es que falta, ahora es que viene lo bueno. La gente recibiendo esta palabra. Qué lindo tiempo. Qué lindo tiempo. En la presencia del Señor. Recibo en el nombre de Jesús esta palabra. El antidepresivo. Vamos a tener. Entrevista de personas que. Han pasado por momentos depresivos. Si usted me pregunta, pastor, ¿cómo? ¿Cómo usted salió de esta depresión? ¿Cómo usted salió? Mire, yo salí de la depresión cuando el señor me en una iglesita de Juan 3 16 en la 107 y antes te dan. En el sexto banco de la iglesia, en la parte de atrás, el pastor, Manny Hernández, predicaba de una salsa que al día pero que no se consumía y de que en medio de esa salsa llamó a Moisés, un hombre que duró 40 años en Egipto, siendo criado por el faraón y ahora tenía 40 en el desierto porque mató a un egipcio y se escapó allí. Y estaba cuidando las ovejas de su suegro Yetro y en medio de eso, de ese cuido, de esas ovejas, vio una salsa, un arbusto que al día pero que no se consumía y de allí lo llamó. Cuando yo escuché eso, el corazón me comenzó a coger el fuego. Yo comencé a llorar con 17, 16 para 17 años y comencé a llorar. Recuerdo que antes de que el pastor Manny hiciera el llamado, yo estaba llorando en el altar. Era un muchacho de muchas limitaciones, con muchas limitantes. No hablaba como hablo ahora, tenía un vocabulario muy callejero. Me crié prácticamente en el burgo. Y cuando paso adelante, paso llorando. El pastor me dice, tú quieres a Cristo y le dije que sí. Y cuando él, cuando confesía a Cristo, me recuerdo ahora, el pastor me dijo, el Señor te va a usar y Dios va a hacer grandes cosas contigo y te va a llevar a naciones, a continentes. Tendrá programa de radio, de televisión y el Señor va a hacer cosas poderosas contigo. Yo caí al piso llorando. ¿Qué iba a pensar yo? Que ese era el final del imperio depresivo, melancólico, que ese muchacho tenía desde la edad de 8, 7 años. Yo me sentí pleno. Yo me sentí que había entrado a una ciudad cuyo rey me protegía, cuyo rey era mi amigo, podía hablar y conversar. Yo no sabía que se podía hablar con Dios. Sinceramente se lo confieso. Yo, para mí, Dios era un cuadro en una pared, un domingo en la iglesia o quizá un sábado. Ayer ya más a nosotros complacíamos a mami de ir al templo, a la iglesia tradicional para que nos dejara dar par de vueltitas en el parque, porque ahí no compraba un helado, etcétera, etcétera. Yo no sabía que se podía hablar con Dios. Yo no sabía que Dios podía ser tu amigo santa, alba iris. Yo no sabía que tú, que tú, que tú podías. Hoy me llamó una hija para contarme cómo el Señor se le apareció. Mañana va a dar, va a dar nuestro testimonio. Y yo me gozaba escuchándola a ella porque yo he vivido esta experiencia y yo sé que es real. Ella me decía, pastor, yo quiero que usted me crea. Digo, pero yo te creo. Yo te creo porque yo he tenido experiencia donde el Señor se ha tomado la molestia de venir y agarrarme de la mano y hablarme. Y dice uno quién soy yo, pero cuando tú dices quién soy yo, el Señor te dice tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres mi creación, tú eres mi imagen, tú eres mi semejanza. Aleluya, yo siento, yo no sé, pero yo quiero terminar, pero ahora no. Ahora como que estoy como un poquito de ánimo, no sé. Aleluya. Guau, qué lindo. Siento la presencia del Señor. Siento la presencia de Dios. Qué lindo es cuando 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 tú tienes encuentro con Dios. El imperio melancólico de depresión. Ahora ya no puede pelear contra eso. Ahora ya no puede pelear contra eso. ¿Por qué no puede pelear? Porque cuando el diablo te dice que tú te derrotas, el Señor dice yo soy quien te levanta. Porque cuando tú me dices a mí, ay, pastor, yo no tengo nada de fuerza, ya no me quedan fuerzas. El Señor dice, diga el débil fuerte soy. La Biblia. La Biblia. No le doy fuerza. Ellos que no tienen ninguna. Yo quiero que usted me diga si su Dios y mi Dios no es maravilloso. Yo quiero que usted me diga si su Dios y mi Dios no es maravilloso. Dalo ahí, está bien ahí. Yo quiero que usted me diga si su Dios y mi Dios no es maravilloso. Cuando el diablo viene ahora. Dice a ti. Porque nadie te quiere. Y lee la Biblia y encuentra el Señor Dios, su único hijo, porque te ama por amor a ti. Mandó a su Dios, al único, a la única, al único Dios verdadero, Jesús. Jesús, el de Nazaret, el que nació en Belén. Entonces ahora tú te encuentras con que enviaron a alguien. Enviaron a alguien poderoso. No importa el tipo que te aman. Entonces, pero importante. Para que para que Cristo pueda dejar su trono a mano derecha del padre, descender y morir en una muerte violenta de la cruz por ti. Tú eres demasiado importante. Yo no sé si tú lo estás, pero tú eres demasiado importante. Aleluya. Dice Isabel, y no, a lo mejor que le puede pasar al ser humano es tener un encuentro con él. Yo lo tuve. Yo tuve el encuentro. Le quiero confesar que. Tuve que pagar un precio. Le quiero confesar que muchas veces estuve en depresión por caídas. Yo era un muchacho, yo era un joven que no tenía a nadie. Absolutamente nadie en mi familia era evangélico cristiano. Nadie. Nadie. Imagínese usted. Yo podía subsistir por hasta que yo aprendí. Hasta que yo aprendí que el que te sostiene no es el ser humano. Nadie aquí en esta tierra te sostiene. A ti te sostiene el espíritu de Dios. El buscar su presencia. El entender su propósito. El saber que Dios tiene un plan contigo. Un propósito eterno contigo. Hay cosas maravillosas. Hay personas que. Que van a estar con nosotros. Ya me han hablado un poquito de la depresión que han pasado. Y han dicho pastor. Casi me quito la vida. Estuve a punto. Me tomé un fraco de pastilla para morirme. Y Dios me dio una segunda oportunidad. Después que vine de esa segunda oportunidad. Ahora valoro todo más. Ahora le doy importancia a las pequeñas cosas. A las cosas pequeñas. Le doy importancia. Es importante que tú entiendas. Que Dios quiere que tú le de importancia a esas cosas pequeñas. Disfruta. La vida en Dios. Disfrútala. Disfruta un buen tiempo. Un buen café con alguien. Hablando bien. Construyendo. Levantando. Vive la vida bien. Cuando vayas a hacer las cosas. Hazla bien. Para que no te avergüences de ella. Es muy importante. Dice Norkish Martínez. Aleluya. Ana Brea. El Espíritu Santo es nuestro amigo y maestro. Así es. Nos quiere guiar a toda verdad. Toda verdad nos quiere guiar. Y es importante que entendamos eso. Hay millones de razones. Por las cuales tú no te debes encontrar hoy. En una depresión. Hay millones de razones hoy. Por las cuales tú tienes que entender. Que tú eres un elegido de Dios. Que Dios te ama. Y que hay un plan excelente para tu vida. Hay millones. Sal de ahí. Amén. Sacuda el polvo de tus pies. Y dile chao chao. A la depresión. Dile bye bye. Nos vemos. No te quiero ver más en mi vida. No te quiero ver más. Es importante. Las personas que nos están viendo. Yo quiero que tú invites a alguien. A venir a ver este programa. Lo vamos a hacer. Por lo menos tres veces a la semana. Usted siempre va a estar viendo cosas del antidepresivo. Porque nos vamos a dedicar a eso. Pero mándale los cortecitos. Los videitos. Los testimonios que vamos a mandar. Envíaselo a alguien. Porque nuestra meta. Es que este año 2023. Sea el año en contra de la depresión. Yo no sé si tú te unes conmigo. Yo no sé si tú te unes conmigo. Pero yo quiero. Voy a terminar ahorita haciendo una oración. Porque quiero que le presentemos. Este programa. Lo lancemos como saeta. En mano de valiente. Nos vamos a meter a los hogares de mucha gente. Al TikTok. Nos vamos a meter a YouTube. Nos vamos a meter a Instagram. Nos vamos a meter a todas las redes sociales. Vamos a llegar a millones. Vamos a dar millones de razones. Por las cuales no tienen que estar depresivos. Mira. Termino con esto. Dios me dijo a mí. Hijo. Tengo un plan y un propósito contigo. Tú lo crees. Y yo le dije Señor yo te creo. Ayúdame. En cualquiera de mis credulidades. Y el Señor me dijo. Si me crees. Te voy a llevar a las naciones. Después de ahí. Te cuento esto. Porque quiero empezar con mi. Con mi testimonio. Yo comencé ahí al Instituto Bíblico. Me gradué del Instituto Bíblico. Hice tres años. Porque eran cuatro. El último no era necesario. Pero yo no lo hice. Pero de ahí comencé a ir a. A seminarios. Y comencé a estudiar la palabra del Señor. Y comencé a viajar. Y a predicar la palabra. En muchos estados. Y en naciones. Y yo me recuerdo. Que comencé a llorar en Cúcuta. En Colombia. Cuando predicaba allá. En la iglesia de. De Satirio. Dos santos. Allí predicándole. A muchos emprendedores. Una conferencia para emprendedores. El Señor me llevó. A esa palabra. Cuando me dijo. Te acuerdas lo que te dije. Que te iba a llevar a naciones. Y allí. Yo entendí. Que Dios no miente. Dios tiene planes. Enorme contigo. Y Dios no quiere que tú entres. En la depresión. Y no es que la depresión. No va a llegar. Va a llegar. Pero nosotros te vamos a dar. Herramientas bíblicas. Para que tú puedas. Contrarrestarla. Para que tú la puedas. Reprender. Para que tú. Tenga. Mecanismo. Y cuando hablo de mecanismo. Es que tú. Llame a alguien. Mira fulana. Me quiere entrar. Como una depresión. Necesito que tú ores por mí. Mira fulano. Me quiere entrar. En una tristeza profunda. Necesito que tú ores por mí. ¿Qué tal si. Si hablamos un poco de la Biblia. Y vamos a ver personajes allí. Que te van a ayudar. A salir de ahí. Pero. Alguien tiene que hacer ese trabajo. El trabajo se me encomendó a mí este año. Este año entero. No sé si para el próximo año. Por este año. Vamos a estar llevando el antidepresivo. A todos los lados. Haremos programas. En diferentes países. Haremos programas. Entrevistas. En diferentes países. Usted probablemente estará. En este programa. Si el señor. Así. Lo permite. Porque queremos. Que la gente sepa. Cómo fue que entraste. Cómo fue que saliste. Y cómo es tu vida. Ahora. Sin esa depresión. Que arropaba tu vida. Hay una frase puertorriqueña. Muy linda. Que te la voy a entregar hoy. Porque ya. Estamos. Ya una hora. Y es lo que queremos tener en el programa. Hay una frase boricua. Que el boricua dice mucho. Cada vez que voy a Puerto Rico. La escucho mucho. Y dice. El boricua dice. Voy a ti. Apuesto a ti. Voy que lo puedes hacer. Apuesto a que sí. Te digo lo mismo hoy. Dios va a ti. Dios apuesta a ti. Dios sabe que lo puedes hacer. Que nadie ni nada te va a detener. Nada te va a detener. Que Dios. Te escribirán nuevos libros. Nuevos libros. Que serán contadas de la hazaña. Que Dios hará a través de ti. Nadie lo va a detener. Es imparable. Párate para los mejores tiempos de tu vida. En el nombre de Jesús. Quiero que alguien. Le voy a dar el privilegio a alguien que entre. No sé cómo lo podemos hacer. Mira a ver, Frank. Si alguien. Alguien que entre. Y presente este programa en oración. Si quiere dar un comentario sobre el antidepresivo. Hágalo ahora. Porque lo vamos a estar grabando. Por favor. Si alguien quiere entrar. Si no, oro yo. Pero si usted quiere ese privilegio. Mande a alguien ahí. Aceptalo, Efraín. Para que pueda. Usted solamente dele a la cosita verde. Ahí como a la camarita verde. Y ahí puede. Mandarnos la solicitud. No sé si alguien entró. Parece que aquí. Aquí no. En esta página. Bueno. Vamos a presentar. Vamos a dedicar este programa en oración. Para que sea el señor. Tomando este programa. Y llevándolo a toda parte del mundo. Padre. Creemos en este proyecto. Que tú nos has entregado. Creemos fielmente en este proyecto. Sabemos que este proyecto es de Dios. Y que tú has abierto las puertas de los cielos para este proyecto. Miles y miles de mujeres. Miles y miles de hombres. Y jóvenes y niños. Saldrán de la depresión. A causa de este programa. Este programa saldrá. Bajo el Espíritu Santo. Será clansado ahora. Como saeta en manos de valiente. Y llegará a los rincones recónditos de la tierra. Llegará y entrará a lugares oscuros. Y traerá la luz de Cristo. La luz de nuestro Señor. Y resplandecerá sobre ti. Y te sacará de la depresión. De la oscuridad. De la melancolía. De la autoestima bajo. Todas esas cosas. Serán llevadas a lugares secos. Sin derecho a retorno. Por causa. De lo que Dios va a hacer en este programa. Quiero bendecir a todos los que están ahí conectados. Quiero bendecirle en el nombre de Jesús. Y declaramos que esta noche. Cuando vayas a dormir. Soñarás los sueños de Dios. Este fue el antidepresivo. Con el pastor Eduardo Leonardo. Te bendigo. Bendiciones.